Bueno, hay un chaval que se llama Agustín Casanova que es argentino que la verdad mola mucho y molaría hacer algo con él la verdad es que me molaría Hola, yo soy Abraham Mateo y quiero enviar un saludo a mis amigos de Love Music Gracias por todo, chao Abraham Mateo